Hoy en mi casa hay motivo de celebración Porque la vida es una fiesta y todo el mundo tiene invitación Hasta que salga el sol, aquí todos somos familia Sin buscar una razón celebremos la vida Cuando cuente tres hasta abajo, eh, y mano arriba Un, dos, tres, que esto siga, vuelta y otra vez Un, dos, tres, hasta abajo, eh, y mano arriba Un, dos, tres, que esto siga, vuelta y otra vez Que no te lo pierdas, no te lo cuenten Por andar triste y apagado Estamos vivos y hay que celebrarlo Aquí mismo y en todos lados Dime quién no ha dado un abrazo Quién no ha gritado un gol Mira que no somos tan distintos Todos sentimos el mismo amor Hasta que salga el sol Aquí todos somos familia Sin buscar una razón celebremos la vida Cuando cuente tres hasta abajo, eh, y mano arriba Un, dos, tres, que esto siga, vuelta y otra vez Un, dos, tres, hasta abajo, eh, y mano arriba Un, dos, tres, que esto siga, vuelta y otra vez Vuelta y otra vez Un, dos, tres, media vuelta y otra vez Hasta que se haga de día Un, dos, tres, todo el mundo de pie Vamos a celebrar la vida Estoy bailando y no quiero parar Volando y no quiero bajar Todo el mundo mueve la cabeza porque suena diferente Y este ritmo caliente suena el otra vez Si el sol va pa' allá Detrás de los andes yo te voy a amar Y la lluvia dulce nos va a mojar Y la lluvia dulce nos va a mojar Esto me trae buena suerte Cuando cuente tres hasta abajo, eh, y mano arriba Un, dos, tres, que esto siga, vuelta y otra vez Un, dos, tres, hasta abajo, eh, y mano arriba Un, dos, tres, que esto siga, vuelta y otra vez Con cariño